Julián Álvarez, el delantero consagrado como campeón del mundo, ha dejado atónito al mundo del fútbol al exhibir un notable avance en su dominio del idioma inglés. Este cambio busca optimizar su capacidad de comunicación con sus compañeros en el Manchester City y participar en entrevistas con la prensa internacional, lo cual revela un compromiso significativo por parte del talentoso atacante argentino con el perfeccionamiento de sus habilidades lingüísticas desde el inicio de su carrera en el club inglés. Una pieza fundamental en este proceso de aprendizaje y desarrollo del idioma para Álvarez ha sido Sara Duque, una profesora de inglés cuya colaboración con el futbolista ha sido crucial. Aunque no se tiene información precisa sobre si las clases continúan en la actualidad, lo cierto es que ambos conformaron un equipo de trabajo excepcional a principios del año pasado, marcando un hito en la relación entre educador y alumno en el ámbito deportivo. A pesar de que Julián Álvarez ya no sigue a su profesora en Instagram, la trascendencia de su colaboración queda reflejada en el evidente progreso del futbolista en el dominio del inglés. La profesora portuguesa, Sara Duque, compartió su orgullo por los avances de su alumno y de otros estudiantes de inglés. Álvarez fue destacado como parte del top 5 de casos de éxito, donde la profesora resaltó la notable evolución en su dominio del idioma. En un revelador video compartido por Duque, se puede apreciar a Álvarez expresándose con fluidez en inglés, consolidando así su desarrollo idiomático de manera significativa. Sara Duque expresó su satisfacción en un mensaje, comentando, 5 casos de éxito de jugadores que me llenan de orgullo, tanto los que fueron parte de mi coaching el año pasado como los actuales, al brillar en entrevistas en diferentes idiomas. Este reconocimiento resalta la dedicación y el esfuerzo continuo de Julián Álvarez para alcanzar un nivel sobresaliente en el dominio del inglés, lo que no solo facilita su comunicación en el ámbito internacional sino que también consolida su posición como una destacada figura del fútbol mundial. La narrativa de este proceso de aprendizaje no solo es un testimonio del compromiso de Álvarez con su desarrollo personal, sino que también destaca la importancia de la educación y la comunicación en el mundo del deporte de élite. La capacidad de los deportistas para expresarse en diferentes idiomas no solo les permite interactuar eficientemente con compañeros y medios de comunicación internacionales, sino que también contribuye a forjar conexiones más sólidas con sus seguidores en todo el mundo. En última instancia, la historia de Julián Álvarez y su empeño en perfeccionar su inglés no solo es un relato de superación personal, sino también un reflejo del papel vital que desempeñan los educadores en la formación integral de los deportistas de élite. Este capítulo en la carrera de Álvarez sugiere que la dedicación no solo se limita al campo de juego, sino que se extiende al compromiso con el crecimiento personal fuera de él, dejando una huella duradera en la trayectoria de un talentoso futbolista.